justamente pues a sus sueldos. 8 y 20 de la mañana vamos a cambiar de información, le estábamos contando justamente que ya estamos acompañados de Célix Pásquiros, él es director del Diario Oficial del Perú y también pues director de la Agencia Nacional Andina de Noticias. ¿Cómo está Célix? Están de onomástico, celebrando pues los primeros 190 años del Diario Oficial del Peruano. Buenos días Jennifer, así es, estamos hoy celebrando, conmemorando los 190 años del Diario Oficial del Peruano, que fue fundado un 22 de octubre de 1825 y somos una institución pues que ha ido creciendo, acompañando al país en nuestra etapa republicana. Tantas cosas y historias que se pueden contar pues a propósito del Diario Oficial, empezaron con máquinas de linotipo, luego pasaron por el offset, ahora el tema de la digitalización y estos cambios pues continúan, ¿cómo es que el peruano ha ido evolucionando para ir pues al paso de estos cambios? Bueno, ciertamente estamos en todo un proceso de robustecimiento en el tema digital. Como Diario Oficial tenemos una función que es informar. Informamos a través del cuerpo noticioso todo lo que son las políticas y obras de gobierno, las políticas de Estado y por otro lado difundimos lo que son a través del boletín y las normas legales, todo lo que son los avisos de curso legal y la norma legal. Entonces nuestra función es que el ciudadano a través de lo analógico que es el diario o lo digital que es hacia donde estamos viendo pueda acceder a toda esta información y pueda así él mismo formar su opinión y conocer qué es lo que pasa y qué es lo que se hace. Ahora es un diario de lectura oficial, ¿no? Por todo el contenido legal, jurídico, que incluso uno encuentra sus páginas pero también hay evolucionando porque no solamente está la información, no habitual que podemos encontrar en otros diarios, también hay suplementos bastante variados que son incluso lo que ha ido enriqueciendo justamente la lectura del peruano. Así es. Aparte de la información legal que hemos conversado, aparte del cuerpo noticioso y la noticia diaria, tenemos suplementos especializados como el suplemento jurídica, netamente de análisis de los aspectos legales, el suplemento económico vinculado al tema económico, a los aspectos especializados, un suplemento, lo nuestro, relacionado a lo turístico y el suplemento variedades, que es un suplemento que tiene más de 100 años, ¿no? Y que condujo Clemente Palma. Ahora, son 190 años, imaginamos que el diario oficial de Perú no ha informado hechos tan históricos como en su momento la abolición de la esclavitud por parte del mariscal Ramón Castilla, ¿qué otros hechos guardan, pues, no como vestigios y tesoros este diario? Nosotros, como bien lo dices, resguardamos el acervo histórico y legal del país. Tenemos, como muy bien ha señalado, esa norma que pone punto final a la esclavitud en el país. Pero también tenemos, por ejemplo, las crónicas de lo que sucedió en la guerra del Pacífico, ¿no? Tenemos información sumamente importante desde los inicios de la colonia, publicación estadística que se daba en el momento, en fin, toda la historia, larga historia de nuestro país en el diario oficial. Y ahí te cuento de que estamos llevando adelante todo un proceso de digitalización para preservar este material. Hemos acabado una primera etapa de 1825 a 1945. Ahora, eso me imagino que también incluye ese riquísimo acervo en temas de fotografía, ¿no? ¿Cuántas imágenes captadas que prácticamente son ese registro del pasado, de la historia ya de nuestro país? Aproximadamente tenemos 13 millones de fotografías. Y estamos, al igual que con el lado del diario, en lo digital, estamos digitalizando todas estas fotografías porque tenemos que reguardar este patrimonio histórico que se encuentra en nuestros archivos. Ahora, ¿qué retos va a enfrentar próximos a sus 200 años el diario oficial? Pero no, porque en definitiva los cambios, ¿no? En un momento se pensó que los diarios iban a desaparecer y que iban a quedar solamente en el tema virtual, pero en definitiva hay una necesidad de tenerlo tangiblemente, ¿no? Tocarlo, subrayarlo, o describir y barabatear sobre ellos las partes que de repente uno o el lector considera importantes, ¿qué retos enfrentará el peruano? A ver, como te comentaba, vamos a seguir fortaleciendo nuestra edición analógica de papel, pero a la vez el tema digital. Hoy hemos lanzado una nueva presentación de nuestra página web, que puede ser visitada en elperuano.pe, en la cual presentamos la noticia y la norma legal. Ahora el ciudadano va a tener un buscador de mayor potencia, que le va a permitir o nos va a permitir ingresar y buscar rápidamente a la norma legal que quieras observar. Bueno, durante todo este tiempo el peruano se ha preocupado de la norma del día. Ahora nos preocupamos también del pasado, porque historiadores y el público en general va a poder ingresar a nuestra web y buscar esta información que es de libre acceso. O sea, la información y la norma legal que da cuenta de esa información, ¿no? Es como tener justamente la explicación de la noticia, ¿no? Así es. Con el sustento legal que uno necesita. Y justamente el público, me imagino que debe tener mucho interés de visitar no solamente este archivo que va a digitalizarse y que ya se está haciendo, sino también básicamente este registro tangible que nosotros podemos ver. El museo, las máquinas... Como te comentaba, en nuestra sede central de Gidón, Quilca con Alfonso Ugarte se encuentra el Museo Gráfico, el Museo Bolívar Periodista. Genial. De libre acceso a la población, en la cual tú vas a poder observar la evolución que ha dado el periodismo a través de las primeras impresoras simples, los linotipos, y la evolución de las portadas del diario oficial del peruano desde la primera hasta las recientes. Genial. Entonces, sabemos que la edición, incluso hoy, conmemorando los 190 años, tiene una doble portada. La vamos a seguramente mostrar dentro de poco. En todo caso, la vamos a encontrar pues en los kioskos. Feliz aniversario. Bueno, pues, haces intensivo el cariño. Le saludo a todas nuestras cualidades que trabajan en el diario oficial del peruano y también andina. Gracias, Jerry, Ferio, que quería acabar comentándote una anécdota. Como todos recordarán, la batalla de San Juan y Miraflores se realizó un 13 de enero de 1881. Bueno, los trabajadores del diario oficial del peruano cerraron edición el día 9 de enero porque tenían que ir a defender Lima. Ah, maravilloso. Incluso así. Cada cuatro días salía. Cada una vez por semana. Una vez por semana salía en esos tiempos. Sin embargo, los trabajadores cerraron su edición y fueron a cumplir con sus deberes con la patria. Claro que sí. La pide cañón como continúan pues los periodistas del diario oficial del peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerry. Que sigan pues los éxitos. Así es.